En Andaníza en su video, aprendemos cómo reemplazan la batería de tu llave de Chevy Tejo. De acuerdo, la batería es una herramienta muy simple. Tengo que ver más de 5 minutos al principio y la única cosa que necesitarás para hacerlo. Son un destornillador plano regular y una batería 0.032. De acuerdo, hay un servicio enlace en la descripción. Seed Primer & Lazy te llevará a Amazon, donde puedes por solo unos pocos dólares. Ahora, saltando directamente a ello, el primer paso es simplemente encontrar el botón en la parte inferior de su dispositivo, aquí en el lado izquierdo. Puedes ver este botón plateado allí. Manténlo presionado mientras sacas la llave interna. Por mi adicción, no hay tu destornillador de cabeza plano y buscamos esta muesca justo en el medio. Así que aquí está el agujero de la llave. Aquí hay dos pequeñas indentaciones en la parte superior derecha allí. Y allí no las queremos, queremos la que está justo debajo. Justo ahí vas a insertar tu destornillador plano en esa área. Una vez que esté firme allí, simplemente sostén el dispositivo suavemente y dale un pequeño giro. Implementar your dissolvement at the end, sin es que se abre. Y desde allí, simplemente retirar la tapa con tus dedos. Ahí vamos. Puedo poner la parte frontal del dispositivo hacia abajo y podemos, puedes trabajar con la batería aquí. Simplemente vamos a usar el mismo destornillador para entrar por los lados donde hay estas pequeñas indentaciones en la parte inferior. Una vez que se agarra tu prueba, puedes proceder a desechar tu vieja batería. Agarra tu nueva batería Theradoncel 32. Y cuando lo estás poniendo allí, quieres asegurarte de que este lado positivo que tiene el signo de más está hacia abajo. Todo eso lo que necesitamos hacer ahora es volver a armar esto, lo cual es muy simple. Solo alínealo, colócalos uno encima del otro y apriétalos juntos. Por supuesto, puedes simplemente sacar tu llave exactamente allí. Y con eso has terminado. Tienes una nueva batería allí y estás listo para ir. Espero que este video te haya sido útil. Si es así, no dudes en decírmelo en los comentarios o simplemente dándome gusta a este video. Y si alguna vez necesitas ayuda con otra de tus llaves, puedes volver aquí a este canal. Tenemos tutoriales para los dispositivos de casi todas las marcas y modelos. Tasso y Spanjees, obtener esa información y más de nuestro sitio web, 4Battery.com.